Vamos a hacer algo que hace mucho tiempo quiero hacer y es darle comidita a los perros de la calle. Me encuentro con Balú, lo tengo que llevarlo primero al veterinario. Acá llevo una coquita y comida para perros. Estoy aquí con Bocú, ¡fíjate qué linda! Hola a todos, mi nombre es Adriana Balcarce, el más conocido en redes sociales como AdriLatinaTV. En este video vamos a hacer algo que hace mucho tiempo quiero hacer y es darle comidita a los perros de la calle. La verdad, cuando ando por ahí veo muchos perritos en la calle y quisiera adoptarlos a todos. Obviamente no puedo, pero hoy quiero ir a darles comida, así que acompáñenme. Me encuentro con Balú, es mi perrito que adopté hace cuatro años y en este momento tengo que llevarlo primero al veterinario urgente porque se puso a polear. Miren, tiene una horita aquí al loruitito. Acá llevo una coquita y comida para perros para darle a todos los perritos que nos encontremos. En este momento vamos para un pueblo a buscar perritos, pero si me encuentro alguno por acá porque la área donde yo vivo es realmente vista a veces mucho, pues paro y le damos. Ay, se fue corriendo. Pero bueno, alcancé a ver que tenía correita, o sea que eres un perro callejero. Si hubiera sido callejero, pues obviamente estaría aquí moviéndome la colita, pero pues se asustó y salió corriendo. Bueno, vamos a buscar más. ¿Saben? También tengo ganas de buscar una fundación que tenga muchos perros y que pues necesite comida y quiero llevarles muchos bultos. Entonces, si ustedes conocen fundaciones o si una fundación lo están mirando, pues por aquí pueden dejarme en los comentarios para ir a visitarlos. Bueno, lo voy a dejar acá para que lo revisen. Y ahora sí, podemos ir a ver qué perros callejero nos encontramos para darles comida. Estoy buscando, estoy buscando. No sé qué pasó con los perros callejero. Creo que por allí vi uno, entonces vamos a ir mejor caminando para encontrarlos más fácil. Ay, miren, allá hay uno. Ven. ¡Vamos a ver! Como pueden ver este video está siendo un fracaso porque no he encontrado casi perros callejeros Lo cual me tiene muy feliz porque eso quiere decir que no hay casi perritos en la calle sufriendo Pero vamos a seguir buscando Bueno, como no veo casi perros callejeros, estaba preguntando dónde habían y me contaron que por allá había una señora en esa esquina que vive con muchos perritos callejeros Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, ¿usted es la señora que cuida perritos de la calle y hace donaciones a los cuerpos de cada donación? ¿Y sabes dónde también hay perros callejeros? O tú que vives acá en Río Negro, ya casi no hay No, aquí vienen a buscar comida, aquí se me da comida Sí Aquí se mantiene que se les den donaciones Ah, qué bueno, o sea, te puedo dejar aquí también donaciones para que les den Ah, es que tienen acá, qué bonito Se recogen donaciones, se recogen tapas plásticas, se recogen cuido O también tiene él y con eso le damos comida a los perros y también a las palomas Por ejemplo, ¿este perrito es recogido? ¿Ese es suyo? ¿Voy recogido? No, él viene por aquí, pero es que es muy crucero y tienes, por eso hay que tenerlo amarrado Ah, bueno, y entonces hay un lugar donde podamos ir, donde tengas los perritos para darles comida Sí, pero vamos a ir a la casa para que ya tenga los perritos que han sido joven ¿Recogidos de la calle? Sí Ah, qué bueno Entonces, ¿para qué vamos? Esto Gracias 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 pero estoy súper feliz que doña mercedes nos invitó a su casa donde tiene muchos perritos recogidos y vamos a ir a darles comida ya ahorita les cuento una rutina súper bonita que ella tiene por la mañana que me contó donde alimenta gallinas gatos mejor dicho esta señora es un angelito que encontramos estoy aquí con Goku miren que linda bueno miren les voy a presentar por aquí está Lucy que a ella la votaron y la adoptaron miren cómo es de linda allá está Sammy miren cómo es de chiquita y hermosa ella está recogida de la calle este es Lucas también fue recogida de la calle estaba abandonado flaco enfermo y vea ya cómo está de bien cómo está gordito y de hermoso por acá está Danja que era de un habitante de la calle que vio a la cárcel y pues la tuvieron que rescatar y cuando vino por ella ella no se quiso ir con él sino que se quiso quedar con doña Mercedes y miren por acá hay una gatita, gatito Teresa, hola Teresa y Goku que miren lo que es lindo que se me está haciendo popó y con esta hermosa y te la lleva dos años con la verdad pero vengan pues que vamos a igualar al comer ay si que lindo 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 ¡Vamos! Sami, ya está llenita porque ella fue la primera en comer. ¿Verdad, Sami? Bueno, Mercedes, yo acá le voy a dejar una boceta de concentrado. Me alegra mucho conocerla. En estos días le voy a traer más comida. Ella tiene una rutina muy bonita. Por las mañanas sale, le da maíz a unas gallinitas que hay por aquí cerca. A unos gatos. A unos gatos también. A las palomas en el parque y las de San Francisco, todos los días les damos la comida. Entonces recibimos las donaciones para darles comida a todos los animales. En pandemia también, pues sí, siempre salimos. Mi hija le dieron permiso en la alta vida para salir a dar la comida diario. Se salió a dar comida. Así que no nos dejan salir, pues en estas parentenas, nosotros diario, diario salimos a dar la comida a los animales. ¡Ay, qué bueno! La verdad que qué labor tan bonita. Me da mucha alegría poderla conocer. Este video era para darle comida a los perros callejeros. Casi no encontré, pero lo cual me da mucha alegría. Porque eso quiere decir que ya no hay tanto perrito por ahí sin hogar. Qué bueno que hayan personas con un corazón tan lindo como usted. Pero ellos vienen de vez en cuando, pues allá en la chaza se arriman y desayunan y se van otra vez. No se quedan ahí, sino que diario el que va llegando se le va sacando su coquita y allá se mantiene. Pero qué bueno que tengan un lugar donde puedan ir a comer. Para las personas que me siguen en Colombia y en Medellín, este video fue grabado realmente en Marinilla y en Río Negro. Por si quieren dar donaciones, ella recoge tapas de gaseosa, pues tapitas de plástico. Y metales, así que con esto se compra la comida para ellos. Para recicarlas. Ella Mercedes vive en Río Negro, en todo el parque de Río Negro es donde ella se hace en una esquinita. Pueden preguntar por ella para que hagan las donaciones, para que también la ayuden pues como con cuido. Y bueno, qué bueno de verdad conocer personas así. Espero mucho que les haya gustado este video y nos vemos. ¡Chao, chao!